Y San Camilo como siempre Podrán llegar Pero con Camilo Vargas Está segura la portería No nomás porque juegan el atrás Pero porque es un porterazo Dejen de llorar Llegó papá Que onda cabrones, cabronas Muchas gracias por acompañarme una vez más Ahora vamos a estar viendo a la selección de Colombia Contra Panamá El que gane de aquí llega a las semifinales de la Copa América Creo que ahora avanza Colombia Panamá no juega mal pero Colombia está con todo Esa es la diferencia La neta no creo que haya equipo que pare a Colombia ahorita Uruguay juega muy bien Pero de ahí en más creo que es el que mejor juega En toda la Copa América Ni Argentina, ni Brasil Como les digo tal vez Uruguay Juega mejor que Colombia Pero no se queda atrás Colombia Ahí está Lucho Díaz, ahí está James Rodríguez La neta creo que tienen lo que se ocupa para ser campeones Y ni se digan portería Ahí está Camilo Así que creo que sí la pueden hacer Pero pues antes de entrar al video Les quiero pedir que me dejen un like Que se suscriban y que le preten a la campanita Para que les notifique cada que suba un video En los primeros 5 minutos han estado bastante parejos Obviamente acaba de empezar Falta mucho partido Pero no ha habido llegadas hasta ahorita Ahorita ya toca un tiro de esquina Cuidado Panamá porque Colombia balón parado Es un peligro Tambores por favor Gol de Colombia Que les dije Cuidado con este equipo A balón parado Que bien practica los balones parados Ese técnico Es otro pedo Creo que este ya es como el Quinto gol a balón parado De esta Copa América Para Colombia Lo vuelvo a repetir Colombia va a ser campeón Desde ahorita se los digo Salud Penal Penal a favor de Colombia Obviamente lo van a revisar Pero penal claro La verdad ni se ocupa el VAR Es penal clarísimo Obviamente lo tienen que meter Pero ya con esto prácticamente Está en la semifinal Colombia Panamá se defiende bien Pero Colombia ataca demasiado Y no creo que les aguante Vamos a ver si lo mete Creo que lo va a cobrar James Rodríguez Si, si va a ser James Creo que es gol seguro No creo que lo falle Pero pues Falla Messi Falla Ronaldo Creo que es posible Que falle James Rodríguez Pero no creo Vamos a ver No vamos a ver Si no saben lo que es una pelota Tambores por favor Gol Que bonito lo cobró Así se tiran los putos penales Y antes del minuto 15 Colombia ya lo va ganando Dos a cero Ya Prácticamente están en la semifinal Necesitamos esta alegría Obviamente todavía falta tiempo Obviamente todo puede pasar Pero va a estar cabrón La neta La neta no creo Creo que ya avanzó Colombia Salud Y cuidado Porque si todo sigue así Hasta va a golear otra vez Colombia Ay hijo de su madre ¿Cómo no entro eso? Yo no entiendo No entiendo Y se acaba de salvar Colombia A ver si no me cae el hocico Panamá eh Yo casi casi ya digo Que está dentro Colombia Puede ser que nos sorprenden Vamos a ver A ver otra vez la repetición Porque la neta No sé ni qué pasó Esa es Miller Wow Pinche Camilo es el que la sacó Lo vuelvo a decir San Camilo Por San Camilo Tengo dos campeonatos Por San Camilo Van a ganar la Copa América Desde ahorita se los digo Si no saben lo que es una pelota Ese portero es otro pedo Yo ni Ni vi que la había tocado Y si El que la saca es San Camilo Porque creo que se haya entrado Si no la saca Pero pues cuidado Porque también ya empieza A avisar Panamá Ah cabrón Se apendejó Panamá Golazo wey Ouch Ya 3 a 0 Que pendejos Los de Panamá No mames Como se durmieron Tan gacho Técnicamente otro gol A balón parado Colombia es otro pedo Y que me disculpen Los panameños Pero ya los están Vergueando Y feo Te están culiando Mi rey Mi pedo Así es esto Pero que golazo De Luis Díaz Que bonito La definió Ayer Murillo Del Atlas Tuvo una similar Y la voló El pendejo Creo que por eso Uno juega en Inglaterra Y el otro juega en México Esa es la diferencia Felicidades a todo Colombia Salud Penal Penal Gol Gol cabrón Ay wey Y ya entró el cuarto Y si no entraba ese Era penal Yo no entiendo No entiendo Literalmente La jugada antes del gol Era penal Pero pues No mames Todo le sale A este Colombia No mames Así no se vale Hasta están cascareando Wey Ya 4-0 Es una putiza Y cuidado Porque todavía es temprano Aún pueden entrar Otros dos Salud Y San Camilo Como siempre Podrán llegar Pero con Camilo Vargas Está segura la portería No nomás porque juegan el Atlas Pero porque es un porterazo Lo que hizo para el Atlas Es increíble 70 putos años Sin ser campeón Y llega Camilo Y nos da dos seguidos No mames O sea Deuda eterna Le tengo a Camilo Por eso estoy reaccionando Y si pudiera ir Ahí estuvieran Los pinches estadios Pero pues No es nada barato Tampoco Lo vuelvo a repetir Van a ser campeones Esta Copa América Es de Colombia No sé cómo Pero siento que Si la van a ganar Y se le va a ir No mames Ahí va el quinto Ay wey Penal Penal clarísimo Ahora sí que Pues acaba de sacarle Amarilla Al defensa de Panamá Pero esa madre Es de Roja Ya se le iba a ir El de Colombia Obviamente cobraron Penal Pero yo sí le daba Roja a ese vato Yo siento que ya Ya fue nomás a golpear Aparentemente Ya estos son 27 partidos Sin perder No mames Incluyendo Entre esos 27 partidos A Brasil Alemania No a España Disculpenme Iba a decir Alemania A España Selecciones cabronas Y no ha perdido Y aún así Hay gente Que no cree en esta selección Yo no entiendo No entiendo Cuidado Porque Colombia viene con todo Salud Ya 5 a 0 Es una victoria histórica Y mucho más Si te da el pase A semifinales Obviamente El siguiente partido Va a estar Para la chingada De difícil O te toca Brasil O te toca Uruguay Creo que si lo pueden ganar Pero va a estar Para la chingada De difícil Vamos a ver Que pasa Pero muy bien Colombia Y cuidado Con ese equipo Muchas gracias Por acompañarme Felicidades A todos los parceros No olviden Dejarme un like Suscríbanse Y ahí nos vemos Para la otra Chau Chau